Hay algunas cosas de nuestra infancia y nuestra adolescencia que son imposibles de olvidar. Muchas las tuviste, pero con otras tantas seguro te pasó lo mismo que a mí. Siempre las quisiste, pero nunca las pudiste tener. Hoy vamos a recordar ciertas cosas maravillosas que quedaron escondidas en el fondo de nuestra memoria. Hoy, en las retroventuras, voy a abrir un montón de cajas sorpresas que me enviaron repletas de cosas retro. ¡Empecemos! Mi amigo el gringo de Galpón Gamer me regaló esto, Spitec, una joya de los 90. A principios de los años 90s, el canal de televisión por cable Big Channel era líder en nuestra región. Era una señal que había sido creada para emitir dibujos animados, pero principalmente para vender los juguetes de la empresa Cartan. ¡Es de Cartan! Eran productos que producía la empresa norteamericana Taiko y que Cartan importaba a la Argentina. Le hacían algunos cambios a la caja, regrababan las voces de las publicidades y listo, directo a las jugueterías. Eran juguetes muy atractivos, principalmente por sus nombres rimbombantes y sus comerciales súper espectaculares. Presentamos 6 ruedas de ardiente velocidad. Scorcher 6x6 Estaba el Scorcher, los Overdrives y también los Viewmaster, que en esa época eran propiedad de Taiko. Sin embargo, uno de los que más me llamaba la atención era la serie de accesorios Spitec. Venían en distintos packs de elementos, pero todos con la misma intención, convertirte en un detective privado preparado para las tareas más exigentes de espionaje. Muchas gracias gringo por este hermoso regalo. Mi amigo Nahuel, que ya me había regalado una Playstation 1, me regaló otra consola más. Sí, una Playstation 2. Tiene dos joysticks y unas memory cards, aunque aún tengo que conseguirle una fuente de alimentación para poder probarla. También incluyó un montón de juegos copiados. Contame en los comentarios si te gustaría que haga un especial sobre la historia de la Playstation 2. Tengo todas estas cajas que me mandó Adrián, un seguidor del canal. Y lo primero que tenemos acá es Combate en el Frente, un juego de mesa clásico de los años 70s y 80s. Pero seguro se están preguntando qué es lo que hay en esta caja gigante. Es una Magnavox Odyssey 2, una videoconsola espectacular, una pieza de colección única. Para entender qué es esta consola hay que hacer un poco de historia. Entre 1966 y 1969, el ingeniero Ralph Baer creó la Brown Box, o en español, la Caja Marrón. Un prototipo de consola de videojuegos para usar con un televisor. La empresa Magnavox, que fabricaba entre otras cosas radios y televisores, se mostró interesada en la Caja Marrón. Y luego de algunas negociaciones y un rediseño general, en septiembre de 1972, se puso a la venta la Magnavox Odyssey. Odyssey, el juego electrónico del futuro, que te permite hacer tu propia cosa en la televisión. Unos años después, con la aparición de otras máquinas como la Fairchild Channel F y la famosísima Atari 2600, los videojuegos empezaban a entrar en los hogares. Fue así que en diciembre de 1978, Magnavox puso a la venta en Estados Unidos la Odyssey 2. Si bien su precio de lanzamiento fue de 179 dólares, rápidamente aparecieron rebajas y promociones para poder competir contra la 2600 de Atari, que ya estaba copando todo el mercado. Adrián, la persona que me regaló esta Odyssey, vivía en Buenos Aires y para principios de los 80's quería tener la Atari 2600. Claro, es que era la consola más popular de aquel momento. El padre viajó a Estados Unidos y cuando regresó por alguna razón, en vez del Atari, le trajo esta Magnavox Odyssey 2. Adrián seguramente tuvo sentimientos encontrados, porque si bien no era exactamente lo que él pidió, recibió una consola maravillosa. Y además, no uno, no dos, sino 14 juegos completos. Y fue así como él me la dio. La máquina tiene su caja y su manual. Además están todos esos juegos entre los que se destacan, el Armor Encountered, una batalla de tanques muy similar al Combat de Atari. También hay juegos de carreras de autos, uno de matemáticas, una máquina tipo jackpot de casino, uno de blackjack, un pinball y uno muy gracioso llamado Take the Money and Run, o Recoge el dinero y Corre. Ideal para jugar a robar grandes cantidades de dinero. Los joysticks son súper robustos y se nota que fueron construidos para soportar el castigo durante años. El teclado incorporado, que le da a la consola una impronta de home computer, servía, entre otras cosas, para utilizar los cartuchos de matemáticas y el de modulación vocal. Realmente esta consola como pieza de colección es espectacular. Me encanta. Aparte del juego de mesa y la consola, Adrián me dio otra caja más con dos películas en Super 8. Estas dos películas fueron editadas por Ken Films, una de las empresas más importantes del rubro. Adquiría las licencias de los grandes estudios como Paramount, 20th Century Fox y ponía a la venta una amplia lista de films en este formato. Como podemos ver en el reverso de la caja, había cualquier cosa. Desde dibujos animados de Popeye hasta Drácula e incluso los Diez Mandamientos, convivían juntos con Mr. Magoo y el Super Ratón en un catálogo enorme. Pero claro, estos rollos tenían unos 91 metros, por lo tanto solo podían contener apenas 15 o 16 minutos de película. Era una selección de escenas. Esta película, The Flight of the Phoenix, en su versión original dura 2 horas y media. Así que en un recorte de 15 minutos, realmente no sé qué ibas a entender del argumento. Pero bueno, al menos era color y sonoro. Nada mal para la época. Con la llegada del Betamax y el VHS a mediados de los 70s, el formato Super 8 fue perdiendo protagonismo y terminó de desaparecer a principios de la década del 80. Hablando de la primera época del VHS, acá tenemos varias películas en ese formato. Y lo interesante de estas tres es que fueron editadas por el sello Magnetic Video, el primer sello de la historia. Y yo hasta el momento en mi colección no tenía ninguna de estas. Magnetic Video 1977 fue el primer sello en el mundo que editó películas, tanto en Betamax como en VHS. Tenían el objetivo de vender los títulos por correo para el consumo doméstico y eso mismo hicieron creando una distribuidora a la que llamaron The Video Club of America. Que no era conceptualmente un videoclub de alquiler como los conocemos hoy en día. Aunque irónicamente, ese mismo año, George Atkinson compró las primeras 50 películas de este sello y fundó en la ciudad de Los Ángeles, California, la tienda Video Station. Lugar donde puso en alquiler esas videocintas que había comprado. Lógicamente, con el paso del tiempo fue comprando cuántas películas editaban VHS y Betamax y el videoclub fue creciendo. Me encanta sumar estas tres películas a mi colección. Me gusta pensar que estas ediciones estuvieron disponibles para alquiler en el primer videoclub de la historia. ¡Una hermosura! Además, en la caja hay varios VHS más, como por ejemplo esta edición de la película Los Marginados. También tenemos Los Tres Mosqueteros de Disney, esa me gusta mucho. Hay algunos VHS sueltos, como por ejemplo El Señor de los Anillos y E.T. Y acá hay otros dos más, este me encanta, son Las Pato Aventuras. Y acá tenemos también un regalo de Navidad de Disney. Lo que me recuerda que Adrián es un gran agente de viajes especializado en los parques de Disney. Por lo tanto, si estás con ganas de visitar Disney World, no dudes en contactarlo. Muchas gracias a Adrián por todas estas cosas fabulosas. Rocky Zabaglio me trajo esta caja repleta de VHS y esta bolsa, que adentro tiene un montón de revistas de los años 90s. Por un lado hay varias revistas de Magic Kids. Para los que nos criamos en Argentina en los 90s, este canal no necesita presentación. Pero si sos de otra región, te cuento que Magic Kids fue un canal de televisión por cable difícil de olvidar. En esta señal daban dibujos animados las 24 horas del día. Los que más se destacaron fueron Sailor Moon, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Pokémon, algunos separadores como Cocomiel, Mr. Go y muchísimas cosas más. Sin embargo, lo más recordado eran los programas propios que tenía el canal, como Nivel X, El Club del Anime, Quito Pizzas y A Jugar con Hugo, que si bien no era una idea original del canal, estaba filmado en Buenos Aires. La revista tiene un poco de todo, principalmente informes de las series, mini cómics y algunos juegos. Además incluía un suplemento especial del programa Nivel X orientado 100% a los videojuegos y la tecnología. Contame en los comentarios si crees que el canal Magic Kids merece tener un capítulo especial. Además de las revistas de Magic Kids, hay otras de Los Caballeros del Zodíaco, esta de Cartoon Network y estas otras de Los Supercampeones. En esta se pueden ver informes del Mundial Francia 98, un mini cómic de la serie y algunos juegos. Hablando de Los Supercampeones, en esta caja tenemos algunos VHS, como por ejemplo el volumen 1 que tiene una portada que la verdad da vergüenza ajena y el volumen 2 que tiene una ilustración mucho mejor. Además de esos, hay un montón de VHS de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, algunos copiados pero la mayoría son originales. Hay unas cuantas películas sueltas y otras están incluso selladas de fábrica. Lo mejor de todo, El Rey León 2, edición estadounidense y 3 VHS de los Power Rangers. Un combo de cosas geniales. Muchísimas gracias Rocky. La primera caja retro que abrimos en el canal fue enviada por Adrián Bodo, también conocido como Leo Chef, y un año después me mandó más cosas. Algunas de esas están acá dentro de esta bolsa, la voy a abrir. Ah, es impresionante. Mira lo que es esto. Increíble. Realmente está muy buena, es bastante grande y tiene unos detalles muy interesantes. También me mandó esta bolsa que está repleta de VHS. Hay un poco de todo. La mayoría son películas originales con sus estuches y sus láminas. Films como Riff Raff, El Paciente Inglés, clásicos como El Gabinete del Dr. Caligari y hasta infantiles de los noventas como Toy Story 2. Hay de todo. Además de esos tesoros maravillosos, me mandó algo fundamental para acompañarlos. Esta videocasetera Continental. No se usó durante años, pero después de limpiarla comprobé que funciona perfectamente. Un poco sucio los cabezales, pero nada más. Genial. Bienvenida a la familia. Hay otra caja más que tiene varias cosas adentro, como por ejemplo este estuche plástico para VHS. Mirá, una tarjeta de Blockbuster, de los socios de Blockbuster. Uy, muy bueno esto. Un prendedor y una tarjeta del club del Agujerito Sin Fin. El Agujerito Sin Fin fue un programa de televisión infantil argentino que se emitió por primera vez en la pantalla de Canal 13 en diciembre de 1991. ¡Aguanten Agujeritos! Tenía la intención de ser solo un programa de verano para presentar dibujos animados, pero con el paso de las emisiones la cosa se fue poniendo cada vez mejor. Estaba conducido por Julián Welch, quien era acompañado por un equipo de jóvenes músicos y actores como Esteban Prohl, Claudio Morgado, Nancy Dupla, Pablo Markovsky y Mare Eugenia Molinari, de quien estábamos todos completamente enamorados. También estaba el perro Bass y el mejor personaje de todos, el mítico e inolvidable Buraco. ¡Ay, qué lindo! ¿Ven? El agujerito jugaba en este equipo. ¿En cuál? En los bultos de Chicago. ¿Cómo? En los bultos de Chicago. ¡Buraco! Por lo general, en esas épocas, los programas infantiles solían tratar a los pequeños espectadores como si fueran seres inferiores. En cambio, el agujerito sin fin te hablaba de igual a igual, estaba en tu misma sintonía y hoy, a la distancia, me doy cuenta que esa era una de las cosas que más me gustaba. El programa tenía un club de televidentes en el que te entregaban este prendedor y esta tarjeta para acceder a ciertos beneficios. En el estuche también hay una mini camarita, una tarjeta de Playland y unas tarjetas de la colección Pepsi Football. ¡Uy, qué bueno esto! ¡Me encanta! Más películas en formato Super 8. Cuatro películas en formato Super 8. Son todos cortos animados de la serie Walt Disney para el hogar. Travesuras de una bruja, leyenda de la roca coyote, canción del sur y una velada con la dama y el vagabundo. ¡Qué maravilla! Creo que llegó el momento de conseguir algún proyector Super 8 para disfrutar de estas joyas. Y en la misma caja hay dos autos. Son dos Ferraris de la colección Shell. Una F50 y una 456 GT en escala 139. Estos autitos se entregaban como parte de una promoción de la empresa petrolera Shell y si eras fanático de los vehículos a escala, ibas a dar todo por conseguir una. ¡Los rollers! ¡Tengo! Una foto de mi hermana en la playa. ¿Más entera o bikini? ¡Entera! ¡Tengo! ¿Qué tenés? Para completar tu colección Ferrari, mejor pasá por Shell. Además de todo eso, me mandó también algunos álbumes y algunas revistas, como por ejemplo este cómic de Hora Cero Crisis en el Tiempo de Editorial Beat. También estaban estas otras dos de Superman con ilustraciones geniales a todo color. Un cómic de los Simpsons del hombre radioactivo, un clásico de su época y además un álbum de figuritas de la misma serie, pero publicado por Panini a principios de los años 2000. También está revista Internet Surf. Cada vez más gente empezaba a descubrir internet y este tipo de revistas eran una guía para acceder a sitios cuando todavía los buscadores no eran tan populares. Aparte de todo eso, hay un álbum de figuritas de Superman publicado por la empresa Chromie a mediados de la década del 90. En realidad, el álbum tiene imágenes geniales de muchos personajes de DC como Batman, Robin, Aquaman y estas de... ¡Apa la papa! ¡Supergirl! Hay un álbum de Ultrafigus, pero en este caso de tarjetas coleccionables de estrellas de rock. Guns N' Roses, Metallica, Kiss, Los Ramones, Iron Maiden, en fin, imágenes de los músicos de las bandas más icónicas de los 70s, 80s y 90s. Hay de todo, hasta de la tumba de Jim Morrison. También están estas planchas de figuritas o cromos de distintos deportes. Esto es genial. Aparentemente todas las repetidas las iba pegando en hojas de carpeta. Las que más se destacan sin lugar a dudas son la de Lenzo Francesco y Hernán Crespo de River Plate y la de Diego Armando Maradona en Boca Juniors. Pero aún mejor, cruzando la línea entre la realidad y la ficción, aparecen estas figuritas espectaculares de la serie Los Supercampeones. ¡Supercampeones en figuritas! Viví las nuevas aventuras de Oliver y Benji, coleccionando supercampeones en un álbum espectacular. Oliver, Benji y varias de Steve Huga. Acá hay otro álbum realmente gigante de la primera división de fútbol de 1993, con grandes figuras y con otros deportistas destinados al Pozo del Olvido o el Recuerdo de Unos Pocos. Muchas gracias a Adrián Bodo por todos estos regalos, realmente un lujo. Hace unos días me enviaron un mensaje contándome que una señora quería deshacerse de un montón de VHS, así que obviamente y sin pensarlo me fui para allá. Muy bien, ya estamos en casa. Acá está la caja, vamos a ver de qué se trata. Vamos a abrirla, la verdad es que no tengo idea qué títulos hay. Bueno, epa, mirad cantidad de cosas que hay. Bueno, por un lado, héroes, periculón de la selección argentina en el 86. Jean Club Van Damme, doble impacto. Dragon Ball Z, esto me encanta. Caja original de Blockbuster. Mirad, esto es lo más lindo, o sea, esto es lo que más me gusta. La caja original de Blockbuster con el sello acá en la misma caja. ¿Qué más hay? Stargate. Tenemos acá, periculón. No, bueno, pará, perdón. Mirad, ja. He-Man en la derrota del mal. Editada por Buena Onda con vídeo, bueno, con un poco de hongos, pero película de He-Man. Ustedes saben que yo busco mucho esto. La Bella Durmiente. Contracara. Hay un montón de cosas. Las cajas originales que tenían las editoras. Muy bien, así rápido, en resumen, me voy a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 películas con su caja original, en la verdad que aparente muy buen estado. Y acá hay una película, un equipo diferente, policía especial. Está repleta de stickers de Blockbuster y tiene acá el precio. Así es como Blockbuster vendía las películas que tenía en su stock y se iba deshaciendo de ellas. Este VHS posiblemente me lo quede, quizás no tanto por la película, pero sí por esto, por esta curiosidad de los stickers, del precio. Me parece que es algo que le da un valor histórico en algún punto y la verdad es que me gusta mucho eso. Mientras estaba revisando las cintas, me encontré con algo muy particular que es esto. En este caso dice El despertar, que es el nombre de la película, y el número con el que estaba indexada la cinta. Y la cantidad de gente que la alquilaba. Como verán, no era un título demasiado popular. Hay otras películas que realmente no me interesan tanto, pero me gusta quedarme con el cassette. Pero miren el VHS este, los colores que eligieron los de Trans Europa para ponérselos. Si hubiesen editado la película Jamaica Bajo Cero en estos colores, bueno, me parece interesante. Pero la noche del crimen, con esta estética, con Al Pacino, con Kim Beijinger, en este VHS con estos colores, me parece un desacierto tan zarpado, tan increíble que, no sé, me da ganas de coleccionarlo, me da ganas de quedármelo. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si vos tuviste o quisiste tener alguna de todas estas cosas. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscribite al canal, hacerte socio del club Las Retroaventuras, y nos vemos la próxima.